Hola amigos, me encuentro nuevamente en My Cosmetic Surgery con el Dr. Iglesias y también con una paciente muy conocida por ustedes en las redes sociales, en la televisión y otros medios de comunicación, MyLi, que se hizo liposucción con Fat Transfer y ahora viene a ponerse nada más y nada menos que el Botox, uno de los productos más recomendados para aquellas personas que tienen líneas de expresión en la frente y en estas áreas de las llamadas, digamos, paticas de gallo, paticas de gallina, como se le conoce comúnmente, ¿sí? Doctor, proceda por favor y vaya contándole cada paso a las personas para que conozcan cómo es este procedimiento y tú pórtate bien, ¿eh? Porque yo me lo he puesto y sé que eso no duele nada. MyLi es una paciente que se va a poner el producto por primera vez, esto se llama toxina botulínica tipo A, hay varias marcas, una existe, Botox, Dispor, distintas marcas, la función de este medicamento es paralizar la musculatura de la frente y el entrecejo, como ven ella tiene muchas líneas de expresión, a la vez que paralicemos el músculo, progresivamente esas líneas se van a ir atenuando y ya va a haber un cambio de rejuvenecimiento espectacular. Es una muy buena paciente y en este momento vamos a empezar a hacer el procedimiento, ¿ok? Empezamos a paralizar el área del entrecejo, aquí se ponen 150 unidades en el caso de Dispor, si fuera Botox se usarían 50 unidades, son dos productos distintos, y ahora estamos paralizando lo que son las líneas de expresión de toda la frente. Cuando terminemos aquí, continuamos con lo que le llaman la pata de gallina. Como ven son unos pinchacitos, la paciente la ven que está bien tranquilita, no huele nada. Aquí en nuestro centro damos, por cortesía, algunas líneas de expresión en pacientes que tienen líneas en el área de la nariz también, y hacemos un bloqueo de esa zona para paralizar la musculatura de la nariz y poder evitar esas líneas de expresión que se hacen en esa área de la mano. Después que termine el procedimiento, el paciente no debe bajar la cabeza en las próximas cuatro horas, ni acostarse boca abajo aproximadamente en seis horas. Evitar el sol y el maquillaje y hacer el resto de su vida como siempre, normalmente. ¿Eso es todo? ¿Dolió? No. Perfecto. Y ahora estamos aquí con esta valiente, que no dijo ni pío cuando le estaban poniendo el procedimiento. ¿Cómo te sientes? De lo mejor. No me sentí nada. Ni los pinchacitos, ni nada. ¿Verdad que son unas manos espectaculares, eh? Sí, bien bueno. Yo tenía miedo, pero todo salió bien. Así mismo, como todas las de los doctores de My Cosmetic Surgery, muy seguras y además muy profesionales. Sí, es verdad. ¿Estás preparada para cantar? Sí. 305-264-9636 My Cosmetic Surgery 305-264-9636